que tal amigos estamos de vuelta con un super invitadaso con germán parrujia este y en esta sección muy específico vamos a hablar de las operaciones para bajar de peso aquí nuestros tres compañeros ya se realizaron un procedimiento este germán hace seis años cinco años cinco años armando un año hace un año y emilio está fresco todavía hay tres gasas todavía de la operación este y bueno hay muchas personas muchos gorditos que dices yo no quiero hacer gimnasio yo no quiero hacer tanta dieta y quiero tal vez están pensando en realizarse algún procedimiento ya sea manga ya sea bypass ya sea barique todo la gama de operaciones que existen este y creo que los beneficios y las cosas bonitas de eso están muy a la vista enseguida podemos poner en youtube en google y vamos a ver el antes y el después de alguien que se realizó una operación eso es lo clásico que vamos a encontrar sin embargo si existen cosas detrás que que muy pocos cuentan y en este caso tenemos aquí a tres personas que nos van a platicar de su experiencia personal de qué es lo que vivieron en cada uno de sus diferentes procedimientos diferentes etapas este y bueno pues si esperamos que esto les ayude para aquellos que quieren tomar esa decisión de de hacerse alguna cirugía de este tipo pues digan ok aún así yo le entro no a otros digan tal vez yo no ahora sí que como les decimos aquí en el programa aquí ustedes pueden hacer lo que gusten para si alguien se quiere operar que se opere si alguien que hace dieta que los acercamos a alguien que nos ayude a hacer dieta y si quiere hacer ejercicio los acercamos a que con alguien para que hagan ejercicio aquí el detalle que ustedes es se sientan bien y busquen este la manera que que se les sea más cómoda para lograr sus objetivos bueno pues empecemos en este caso con nuestro invitado con germán que este nos platique hace cinco años que te realizaste tu procedimiento y que nos cuentas obviamente como todos no al principio pues comenzaste con los cambios y dices guau no este que padre esto bajé de peso ya me queda no sé esta ropa que no me quedaba no lo sé cuéntanos y sin embargo también debe haber su contra no cosas para mí al principio fue una razón es el porque no en algún momento yo llevaba siendo gordo muchos años gordo cuántos años gordo gordo cuántos kilos porque 143 en el en el momento más más si tú gustas por ahí te puedo dejar una foto como estaba ok ok la compartimos al público exacto no pero pero llegué hasta los 140 pero hay algo interesante porque obviamente te lo miren en función de tu estatura etcétera y vas de obesidad y luego obesidad 1 obesidad 2 obesidad 3 etcétera no pero hay un momento donde llevaba muchos años siendo gordo y y seguí sigues y sigues creciendo no cada día uno dice no pero si no no si no entonces xl al 3 xl es bueno pues no pasa nada porque eres feliz a lo gordo exacto no es que la verdad no se hace feliz la comida y luego no nos medimos pero no es que seas feliz siendo gordo también es importante o sea yo creo que no existe la felicidad de ser gordo al contrario la suplices con alimentos pero no creo que la realidad sea ser gordo, porque te limitas a ciertas cosas que tal vez quiero ir a comprarme algo y no me queda. Sí, no, no te das cuenta. Si vas a la plaza y nada te queda. No te queda nada. Y ahí es donde no eres muy feliz. Yo tuve la oportunidad, siempre he tenido que viajar al norte y ahí me podía ir a partir de lo que fuera. Siempre hay tallas, ¿no? Carísimo, pero siempre encontraras tallas. Sin embargo, yo recuerdo un momento yo recuerdo un momento yo recuerdo un momento donde pasas de pesar quizás, no, debo inventar los números probablemente, por decir de pesar 130 a 131 ese kilo es la gota que derrama el agua. ¿Por qué? Porque ya no puedes respirar, ya no puedes caminar bien, ya tienes un pesar, ya estás muy mal. Y no es que tú bajes ese kilo y digas, ah, no, yo estaba a todo hogar cuando pesaba 129 y ahora 131 ya tengo esto, ¿no? Es, es pasas un umbral en algún momento con el cual yo empecé a decidirme y empecé a ir a ver a diferentes bariatras, ¿no? Incluso aquí en Cancún y empecé a verlos y ellos la verdad ven a esta gente y te dicen güey cuántos días cuántas veces has bajado cuántas veces has rebotado cuántas veces has rebotado ¿no? Entonces ya, ya, ya a ti ya no te vamos a tratar con con nada, ¿no? O sea, ya no ya no es que que hagas ejercicio ya no es que hagas esto ya es procedimiento es algo mucho más drástico yo tenía 40 años no, 47 años y dije, bueno, pues yo no puedo seguir viviendo 20 años así como ya me sentí que 20 años si me compro ahora esto 20 años que lo voy a hacer y voy a poder vivir diferente Sí, mejor calidad de vida Sí o distinta calidad de vida o sea, francamente y yo, Ángel te agradezco mucho porque yo, como te digo vi muchísimos videos y muchas siempre veía la parte estética es importante decir o sea, quizás a mí hoy me ves y dices ¿qué haces este güey en un programa de gordo? Yo soy gordo en la cabeza y nunca lo dejaré de ser Sí, creo que todos padecemos de eso y llegué a un momento en donde en donde cuando te van a operar te dicen tú vas y vas a ver a un psicólogo vas a ver a un cirujano y vas a ver a un nutriólogo son un grupo interdisciplinario Anestesiólogo también Sí, tratando a todos el anestesiólogo porque tiene un sobrepeso que puede pasar entonces medir bien si no te quedas ahí Yo tuve la suerte de que los cuates cuando me hicieron a mí la prueba de reparatorias me dijeron tú estás para que te operen mañana la verdad no tengo idea porque tuve esa suerte porque mucha gente que le dicen ¿sabes qué? tienes que bajar 10 kilos así o 12 o 7 o 6 a mí obviamente me hicieron preparatorios de un mes o algo así y ya fui bajando y todo eso pero ya ya era con la tirada de que te vamos a operar y al momento que que te operan y pasa todo eso entonces ya es cuando empiezas a entender por qué este grupo interdisciplinario o sea Sí, no es nada más te voy a operar o sea son muchas cosas que entran en juego y tienen que estar perfectamente machadas para que la operación suceda bien y enfrentar creo que ahí hay algo que es yo le llamaba enfrentarte al plato cuando te sirves la comida y dices antes te comía 4 huevos yo costumía de comer como 2 y te lo sirves nunca te lo vas a acabar pero te lo sigues sirviendo entonces ese es un proceso que tienes que ir poco a poco y recuerdo mucho una plática con la psicóloga que me decía el decir que no es muy difícil pero no personal no a la gente y más en comida al final saben que te gusta comer y te dicen oye pues hay tacos ¿quieres uno? Sí, sí, sí es totalmente el que todos lo hemos vivido y creo que en esa situación todavía es más es más difícil sí, porque obviamente tus relaciones son más son más pequeñas pero psicológicamente psicológicamente sigues agarrando y sigues pidiendo cosas grandes hoy a 5 años me sigue pasando sigo pidiendo cosas más grandes de lo que yo me voy a poder comer entonces sí, porque estás lleno tu lucha es diaria sí o sea te llenas o simplemente yo tengo la oportunidad de que ya descubrí que no como y a veces no puede yo ya estoy en esa parte que ya descubrí que no se puede comer eso es eso es lo más difícil pero aparte no era nada más el que te come es el que te tomas lo líquido eso te hace un daño terrible creo que si yo en algo he sido 100% enfático fue que a mí me dijeron ni si te ocurre entrarle algo con gas o sea yo no nada no no nada con gas hicieron tu estómago muy pequeño etcétera y si tú metes gas te da una me voy a acordar al ratito de la palabra no me acuerdo como se llama es un espasmo y es muy muy doloroso y aparte se siente muy con un dolor de caballo no pero fijo o sea no cerveza no 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 pero ni tocarla no mames no ni de pedo me acerco a eso ni de pedo la verdad es que no se te antoja y ahí creo que es importante aclarar no somos expertos estamos hablando desde una experiencia y opinión no somos médicos ni este nada pues si lo estamos hablando literal desde la opinión exactamente ser paciente 100% de lo que cada proceso se ha vivido Armando un ejemplo tú cuéntanos un poco de tu historia yo me hice a diferencia de los caballeros yo me hice manga gástrica que es un proceso diferente tal vez un poco más invasivo pero menos restrictivo hasta cierto punto pues yo yo entré a la quirófano con 163 kilos prácticamente 20 más yo actualmente estoy en 120 que aún estoy con un sobrepeso importante pero ya tuve un proceso de 40 kilos en un año que es bastante este sigo en ese proceso y a mí pues si me tocó esta parte como comentaba pues yo hice agujas dieta dieta de la luna dieta de esto herbalaje todo lo que te imaginas yo lo hice y en algún momento de mi vida como a los 20 años yo si bajé pues llegué a pesar 84 kilos no bajé nunca más pero hacía ejercicio y estaba correcto ¿no? que pasaba como dice aquí el caballero de repente no te das cuenta y dices ya no me queda y compras otra y compras otra y compras otra y dices este chistecito del de navidad de que compras la camisa en octubre y dices no me queda bien pero yo creo que de aquí a diciembre si la armo y nunca la estrenaste ¿no? tengo mucha ropa guardada de hecho claro que sí entonces ¿qué pasaba? yo tuve ahí un tema con perdón perdón hay una con solo hay una cosa que yo tengo miedo que es el azúcar ¿no? entonces yo me me hice unas pruebas como un chequeo general y yo estaba en una etapa pre-diabética ¿ok? aún no estaba y creo que aquí estabas a dos ya de llegar porque no cuando me hice la prueba igual estaba a nada y si algo entendí es que los doctores que trabajan con gente que se opera temas baráticos son gente que están acostumbradas y no te ocultan las cosas o sea cuando yo presento mis estudios me dicen ah que no tienes diabetes pero vas a tener diabetes es cuestión de uno o dos años o sea no 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 te lo ocultan ¿no? al final yo te puedo decir por qué me operé pero no morí porque era una cuestión de para que no tenía diabetes ni colesterol ni intrusivos pero era cuestión de tiempo tal vez dos años estoy hablando ¿no? el último chequeo me lo hizo hace tres meses tengo todos los niveles normales entonces este la presión yo ya ya sufría hipertensión la presión se supone que no se arregla pero a mí está estable no sé si curada pero estable entonces ya no tengo sistema de hecho para operarlo cuando me tocó acompañarlo porque me acompañé a su operación o sea el este canijo salió con 180 210 después de la operación y así estuvo yo tengo que estar bajándole y bajándole con inyecciones la presión para controlársela para poder salir del hospital de entrada pero antes de bajar los 163 que se metió él ya estaba en 170 estabas ¿no? eso es tu sí y eso pasó cuando me dieron fecha de operación como dice la mentalidad de gordito es de si para el 15 de febrero me van a operar tengo de aquí al 15 para comer pues este cabrón que se fue a seguir a sus gorditas antes de que se lo esperara y eso sí es interesante porque ahí te va como pensamos y lo que es no hay que ocultarlo yo le hablo al doctor le digo oye ¿por qué me pones dieta antes de operarme? pues si yo estoy pagando para bajar de peso no si quiero hacer dieta pues por eso voy con un nutriólogo y hago una dieta déjame disfrutar mis últimos días y lo que te dice no es para que bajes de peso es para que no te pases de chorizo con lo que vas a comer porque si llegas en el proceso de aumentar de peso vas a llegar con el hígado hinchado vas a llegar con la azúcar hasta arriba con todo y es peligroso operarte así por lo menos regálame 15 días de que te cuides antes para que te llegues desinflamado y te puedan operar para eso es la dieta como tal correcto a mí me tocó algo diferente yo el 25 o 24 dije yo me voy a operar no de madre ya hice lo imposible la verdad que yo hice un proceso antes de que dos años antes que vamos a bajar de peso voy a hacer ejercicio voy a mantenerme en un peso pues ideal y estuve dos años bajaba llegaba en 105 me regresaba a 100 volví a subir a 105 pero pues no pasaba de eso y en junio dije no ganas de engordar voy a comer como debo de comer creo que algo que si me gusta algo que yo entendí el sobrepeso hay que verlo como una enfermedad como lo que es no es que ah pues comí algo porque si lo ves como una una condición no lo puedes atacar y esta gente que se dedica a este tipo de operaciones lo ve como una enfermedad y la enfermedad se combate efectivamente bueno regresando gracias hermano si es un buen comer pues llegué y dije en junio pues voy a comer te estaba diciendo un tratamiento unas pastillas que estaba tomando bajé de peso bajé casi no sé 12 kilos en ese proceso me mantuve me mantuve esos dos años y una amiga dijo oye tengo unas gotas la verdad yo hice mal el procedimiento de las gotas porque no cumplí con lo que decía entonces hubo un efecto rebote más tengo ganas de comer y subí casi 15 subí 15 kilos de junio a diciembre y fue cuando dije bye en diciembre también yo creo que tú no chiquitas más pues si en la posada te tragaste como dos kilos de arrachera oye o sea repito no me tenía pensado operarme en ese momento entonces el 24 de diciembre lo bueno del 22 es una fiesta y no me quedó ninguna de mi ropa me puse esa camisa esa camisa me puse mi ropa porque no tengo nada que ponerme dije no eso está ya no ya no hay manera de y yo dije no me voy a comprar nada porque no voy a operar es el peor error comprar ropa más grande no me la voy a comprar no me importa entonces llegó diciembre y el 25 le marco oye doctor me quiero operar ¿cuándo? el 2 de enero no me tienes ni siquiera endoscopía no has hecho un ultrasonido tus estudios pues me lo voy a hacer y dame una consulta y fui el 26 antes de venir aquí a la de la cena que tuvimos de enero de diciembre de cuando empezó el programa antes de eso yo llegué de Mérida y fui a hacer un pavo venía pues tenía que despedirme el pavo ese año era el pavo sí claro tenía que llegar a comer de 1800 pesos entonces llegué y me dice el doctor pues me pesa 117 800 ese día y aún así pues yo llegué y me fui a hacer al día siguiente mi endoscopía la saqué al día siguiente del pavo hice mi ayuno y fui a hacer mi endoscopía ultrasonidos hígado trae todo dentro de esa anécdota es donde salió de las gorditas que salían del hígado y me dice el doctor a ver estás en un chavo esa fue mi razón de por qué me operé el hígado hígado graso hígado graso pero si ya tenía ya cierta no sé si llamó fibrosis dentro del hígado que ya no funciona de la misma manera ya me dolía entonces era algo ya que dije ok tengo que atenderme mi hígado no me quedaba la ropa ya suficiente y fue que salí de ahí del ultrasonido y dije como sé que me voy a operar entonces dije me dijo el doctor si estás muy mal chavo debes de cuidarte no sé qué y hay unas gorditas que están aquí cerca que dije me las voy a dar porque estoy seguro que no me las voy a comer en un año o sea este proceso los dos procesos que estamos llevando puedes comer en cantidades menores pero dije me voy a comer esas dos gorditas que dije si me voy a entrar ahorita me entran padrísimo y pa y me la comí media coca y vámonos fue un sope de carne y cazor sí o sea hice mi ritual y he guardado mis estudios todo y me dijo doctor estás perfecto te voy a operar opérame lo antes posible falta cita con el anestesiólogo me decían con el anestesiólogo me vieron todos el 12 en ten procedimientos y fue que pues vámonos ¿cuándo el 12? el 3 me dio cita y me dio una semana de dieta 15 días o una semana de dieta para bajar el tamaño del hígado porque estaba muy grande y dije va me lo aviento bajé casi 7 kilos en dieta wow en una semana una semana y media más o menos acabo de resaltar que llegó 31 y 31 comí como no no solo eso sino que él estaba a dieta y por ejemplo le gustó mucho las galletas yo no como galletas yo compraba galletas se las ponía enfrente y se las juntaba es lo que hace un amigo revisen el programa donde hicimos la cápsula de Tajamar véan todo el pinche programa se la pasó tragando el cabrón está todo en la mesa todo que las obleas los churritos todo el pinche programa está traga y traga dentro de esos días que hice dieta porque me cuidaba mucho dejé todos los azúcares eso sí fue importante y eso fue lo que hizo la diferencia de bajar de peso que es donde tal vez a mí mi cuerpo no debería de comer azúcar es donde subo muy rápido comí comida china me fui a despedir comida china comí todo lo que tenía que despedirme como a mí me gustaba comer y lo comí o sea no crean que ay no me voy a aguantar y no qué madre comí porque dije comí comida china como me gusta agridulce ressalzación pollo bim bim y comí a un punto de estar satisfecho no a comer a comer como gordo exactamente o sea comer comí rico porque sé que no iba a poder comer hasta cantidad ya me llevé pero si me entra ese espagueti si me entra el arrocito ese no lo voy a dejar ahí decidí no comer de más solo comer lo necesario y en la noche pues se nababa pues ligero o sea poco o sea la verdad me fui cuidando y fue que bajé los 7 kilos en dieta oye y ahorita que está con 103 a 103 113 13 perdón que te acabaron de operar que tú eres el más reciente o sea y tienes más fresca toda la memoria que tan traumático que tan incómodo es el procedimiento bueno llegas hablo a a lo que viví llegas yo fui con toda la tranquilidad la verdad que antes de eso yo estaba muy nervioso todos porque pues a fin de cuentas quieras o no es una operación que pues no si se puede llegar a complicar de hecho no sabes no sabes si despiertas o no despiertas y tenía yo mucho en mente pues algo de desde mi familia mi vida todo y pues me relajé hablé con los dientes dejo tal cosa esto esto eso hablé con mis hermanos si pasa esto 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 y eso me dejó tranquilo llegué a la cita a las 6 de la mañana 7 de la mañana al consultorio del doctor allá en Mérida me piden que me cambie la ropa gracias a Dios entró un chavo que era que era desmadroso amigo de Mérida ¿así? se echa de desmadre porque me venían las medias y me decían es que voy a tener que más vamos a tocar güey está yo jodiendolo está yo chingándolo y pues eso me ayudó mucho a estar tranquilo y llegó el doctor llegó el doctor y me platica me dice Emilio pues bueno ya vamos a entrar al procedimiento ahorita vas a entrar a un área te van a preguntar quién eres qué vas a hacer qué operación te vas a realizar todo estate tranquilo vale no puedes estar tranquilo te prometo que yo ya estaba cuando se acerca la hora si de hecho cuando estás en el quirófano en el quirófano te sale ley cuando tienes depresión y cómo te manejas la verdad que yo ya había estaba echando desmay con los doctores decía doctor otra cosa de hecho antes de que empezara la operación me pusieron la pantalla y me dice ¿qué quieres poner? pongo un gordoverso y ponte el programa eso es lo que estoy haciendo esto y le platicar desayos en lo que estaban poniéndome lo de la anestesia ya habían canalizado o sea y la verdad que entré en 110 80 o sea entré excelente cuando me ponen la te lo dicen oye vas a dormirte sí pero yo estaría como que me me cerré los ojos dije ya va a pasar no si me lo ponen antes o después con mis ojos abiertos no va a cambiar pero respiré y hubo un momento que me inyectan o no sé qué pasó que de repente dejas de poder moverte hablar sentir y dejas no 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 déjate eso de hablar o sea no puedes hacer no puedes ni respirar esa fue la sensación así como te lo imaginas como cuando se te sube el muerto peor we peor we peor porque no podía ir a respirar we y dije cuando hice así de respirar porque se colapsaron los pulmones y no puedes respirar we yo necesitaba aire we y entonces estaba yo estaba dentro de mi pensando que estaba yo moviendo pero no te puedes mover y yo estaba todavía consciente cuando empezaron a hacerme así y yo decía yo no vamos qué perro no sientes nada pero dije bueno relájate relájate de forma que no sé desmayé no lo sé pero ya cuando desperté ya está en mi cuarto ya desperté cómo estás te ponen en una como posición de cristo literal no no me quedó nada era muy delgadito no estaba delgadito no estaba delgadito y me pusieron así y ya se me vieron el doctor me platicó listo y después previo sales de la operación y obviamente pues dolor es un dolor si duele porque de entrada pues cuando te abren son cinco puntos no me molesta por mostrar la panza aquí es uno dos tres cuatro y aquí está para mostrarla pero se las puedo mostrar tantito entonces en esos puntos que me abren entran las máquinas para poder trabajar indirectamente empezar a llevar todo el proceso pero te rompen pues obviamente músculo entran están cortando dan el capas con gas para que tengan aquí en este en este donde me mini ese gas cuando termina la operación es muy incómodo porque te sientes inflado y estás eruptando y yo no podía eruptar no podía intentas en mi caso que es que es un poco diferente yo cuando voy a quirófano pues hay que ocultarlo yo creo que es la vez que más miedo he sentido o sea todo estaba bien hasta que sentí el seguro que dije ah esto es irreal o sea que ves las luces si las chinas saca de pedo y la verdad es que si te dan ganas de decir a ver cancelen todo dame mi ropa y me voy a la chingada claro que te dan ganas de decir así y en mi caso yo cuando entro estaban pues tú estás muy nervioso estás acostado y escuchas que estas personas están hablando de que fueron unos ranchitos al Oxxo que están escuchando a Chayangue y tienes que decirle a ver gente gente enfóquese quiero que se concentren peso 160 kilos soy un elefante bro tienes que ayudarme quiero que estén viendo videos o leyendo de mi operación y no están que sean bolasas entonces pues entre broma y broma si les dices ponga ese chido y yo me acuerdo que al final si le dije al lector solo asegúrate que despierta pues si tranquilo entonces yo en mi caso pues si te hice en cuenta hasta 10 no llegas ni al 2 te inyectan eso y ya yo cuando desperté pues yo solo sentí dolor no 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 es todo borroso y yo en mi caso que mi herida es diferente que es más grande o sea yo tengo unos puntos pero por dentro es más grande porque te recortan el estómago y lo sacan y lo sacan este yo sentía perfectamente aquí adentro donde estaba la herida o sea yo lo podía sentir entonces este me dijo del 1 al 10 que tanto te duele y me dijo 10 pero desaparece aparte llega padrísimo Armando con su perdedito y dices no o sea es que era es que ese vato ocupaba todo la camilla estaba muy grande Armando era demasiado peso era demasiado en su caso como fue a mi me habían operado muchas veces antes entonces esa fue otra cirugía más no fue distinta o sea una cirugía difícil tal vez la recuperada tuve algo de broncas con los pulmones entonces este aparte yo tenía una o sea a mi me hicieron dos porque tenía un esófago de barrio o sea ya se me había subido todo entonces yo todo el tiempo tenía necesitaba mis tums y todo eso agruras entonces este me tuvieron que que coser otra o sea que acomodar y volver a coser el esófago y todo para dejarlo bien y ya después hicieron entonces fueron como dos procedimientos en uno entonces sí fue fue bastante molesto ahora qué pasó después yo te puedo decir en cinco años yo no he vuelto a ver las tums de repente ahorraste sí de repente de repente sí llega a verlo y dice hay tums no mi casa no tengo tums perdón pero ya no o sea y es muy común soy joven soy joven o sea ya no no tengo agruras o sea ya no vuelto a pasar por agruras entonces empiezas a sentir los cambios inmediatamente a mí me pasaron dos cosas que yo creo que es interesante ver empiezo a bajar a bajar de peso yo bajé en el en el momento más bajo como a 79 kilos de 143 o sea llegué a bajar 61 kilos casi y yo le hablé al doctor porque yo me veía en el espejo me veía gris o sea yo ya no tenía no tenía este el color y me sentía débil y todo eso o sea me dijeron te vas a medicar para todo el resto de tu vida o sea vas a tener que tomar suplementos alimenticios o sea vitaminas pero llegué un momento donde yo le hablé después y dije oiga ya 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 no 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 le puedo parar tu cuerpo va a decidir me está haciendo ejercicio yo obvio nunca hacía ejercicio obviamente y le dije no estoy haciendo ejercicio me dices que tienes que hacer ejercicio porque donde estás ahorita tu cuerpo ya se va a empezar a consumir a sí mismo entonces si tú no haces ejercicio y no empiezas a generar músculo vas a empezarte a consumir el músculo porque la grasa ya se acabó entonces empieza a consumir el músculo y vas a empezar a tener atrofia entonces así por las buenas pues empecé a salir a correr y empecé a hacer ejercicio y tu cuerpo empezó como a nivelarse pues habrá sido durante un año aproximadamente hasta tengo mis medallas porque me metí a los a las carreras las carreras de 5 kilómetros y eso entonces bueno pues ya logré eso y en su momento y el doctor me dijo tú vas a rebotar o sea no es que vas a llegar lo más abajo pero eventualmente vas a empezar a subir vas a empezar como un 10% o sea dices bueno perdí 60 entonces un 10% son 6 kilos más o menos lo que voy a lo que voy a recuperar y eso es ya llevo como 9 pero bueno si he tenido una recuperación si en algún momento me sentía muy perdido pero también soy muy necio y he sido muy enfático o sea no es que yo te pueda decir que hoy a 5 años y medio no me puedo tomar una coca estoy seguro que lo hago pero soy adicto a la cocajola entonces no la he vuelto ni a oler o sea te tomes una y dices exactamente porque dices si te lo puedes volver a tomar o te tomas una chela y yo amaba el ojo rojo o sea yo sé que puedo o sea sé que hoy tal vez la pase mal pero si lo voy a poder hacer pero eres muy enfático y dices ya esto no y así descubrí yo los alimentos que dejé poco a poco o sea porque hay unos que te hacen mucho daño y a qué me refiero que te hace daño que es algo que hoy comerías y sabes que te va a hacer mucho daño la coca que no lo hago y que no lo comería pero te le traigo unas ganas hacerme una pasta de esas que hacen en queso en el cenacolo hacen ahí la pasta en un queso así gigantesco ¿por qué no te la comería? porque ya no como pasta o sea yo descubrí porque ya de repente un día el doctor agarra y te dice si estás dado de alta ya puedes hacer todo si ya te enfermas del estómago no vengas conmigo voy a ver un gasto o sea tú ya estás dado de alta ya puedes comer ya puedes ya puedes hacer tu vida no es cierto entonces y empiezas a comer ciertas cosas o sea durante todos estos alimentos estás a prueba y error pero el error es unas diarreas y unas inflamaciones terribles solo con agua que dices no las quiero pasar y por eso dices no pues ya no y yo una pasta de esas o sea sé que me voy me voy a echar una pasta de esas si voy a estar en mi casa todo el fin de semana enfermo vale la pena sí no hay no he encontrado una sola cosa que yo quiera comer o tomar que valga la pena ¿para qué? para que a eso entonces dejé de comer pasta o sea ya no como ni una arroz se lo descubrí como al año que me hacía un tampoco el arroz con un tremendo daño el arroz como un año después porque vas quitando cosas dices ¿por qué me sentí tan mal? bueno voy a dejar esto y esto tú vas dando cuenta bueno te digo me di cuenta por llevar el tema al azúcar que bajé 7 kilos a 7 kilos es muy lingo en una dieta pero comiendo el todo o sea 7 kilos dije nada mejor no me apena está lo derecho así ajá y me di cuenta que el azúcar si me pega si me pega directo y mi cuerpo lo dice por ejemplo algo bien interesante que Edmilo lo voy a decir que seguramente se va a acordar cuenta que lo mencione el primer bocado sólido que haces no se tendría nunca porque sientes que te pegan con toda la fuerza del mundo por dentro yo me acuerdo que si en mi caso fue yo comí huevo así que no puedo decirme más ya ya pues comí o sea hoy fue ejemplo hoy desayuné huevo creo que es huevo como se llama no 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 el que es como como ponchado huevo ponchado o sea lo plaste lo plaste y lo comí y te sientes como es así y duele si tienes tomando comiendo que no puede ser nada por ejemplo en mi caso como a los 3 meses no como a los 4 meses este se me tocaba algo de masa o sea no 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 algo sino que quería morder algo de masa o sea yo ya comía sólido prácticamente normal y me acuerdo que la la nutróloga pues es le gustaba estar como cercano y le marqué y le dije oye doctora fíjate que así quiero comerme la tapa de una la mitad un el cuarto o sea un cuarto de la tapa de una gordita no voy a comer ni chorona pero quiero algo de masa masa frita aparte y me dijo cómelo y le dije segura cómelo pero no me va a doler me dijo cómelo y tú vas a y me marcas cuando lo comes lo compré le quité así agarré el cuartito lo probé y yo creo que está en el top 5 de cosas que más me ha doliado en mi vida madre o sea cuando lo pasé y el dolor que sentí que estaba en el carro o sea me tuve que bajar a doblarme el dolor y le marqué oye que me dolió así así por eso te dije que lo probara tú solito tu cuerpo te va a decir que puedes y que no puedes así posiblemente algunos si puedan otros no puedan te digo que en el agua duele a mí me pasó incluso aquí en Cancún que salí a comer del Harry me acuerdo y venía en el coche y le digo a este o sea muévete porque voy a voy a vomitar porque me siento súper mal había comido pasta y se hace a un lado y ya yo me bajo imagínate a las 7 de la noche aquí todo el mundo sabe el sentido que venía con un borracho me bajo a vomitar y todo eso y le hablo al doctor y le dije no es que me tengo que bajar a vomitar y todo eso eso a mí me pasa como me dice el doctor pero no vomitar y yo no ¿y por qué dices eso? tú no puedes vomitar eso es algo que así se como que no puedo vomitar ya perdiste esa capacidad de vómito entonces no puedes vomitar ten mucho cuidado porque si te comes algo como si a no un mercurio algo así te vas a pelar y no puedes vomitar me pasó algo antes perdón porque me tocó comer ahorita algo que tenía huevo que se sentía el olor el huevo de una manera que te asqueó estaba yo asqueado asqueado y decía yo no quiero vomitar y dije no se puede vomitar yo ya no tengo estómago sí exacto es un reflejo que viene en el estómago ya lo pierdes una cosa es no poder vomitar y otra cosa es no sentir náuseas a diferencia de la manga la manga sí puedes vomitar en mi caso yo tengo que va a sonar muy raro pero tengo que concentrarme que estoy comiendo porque me ha pasado un par de veces que estoy platicando y quiero que se entienda lo que digo cuando como tengo que sentir que estoy comiendo y cuando ya siento que estoy satisfecho y si estoy platicando es un nuevo no me doy cuenta y muerdo un bocado de más es y ya le tocó es inmediato de que tienes vas a vomitar y tengo que correr porque como se le preguntaba a la doctora oye si tengo ganas de vomitar me dijo vomita no hay nada más que puedas hacer y lo peor que puedes hacer es tomar agua bueno porque tu estómago es este y ya está lleno y si le metes agua aparte aquí no sé si cuando empiezo a trabajar la tripa por ejemplo ya me llené con la malteada duele un poquito pero la estoy tomando es como que con tiempos como que poquito a poquito vas aprendiendo a medir ese ritmo yo entonces me zapaba un litro esa parte ya no se puede hacer se acabó se acabó entonces me tomo ahorita esto y siento que me está doliendo se empieza a leer y no sé cómo funciona que llega y tiene que irse pues por el intestino directo entonces no sé si está más de trabajo cuando tiene ganas o es como que llega y quiere cambiar no sé cómo explicártelo pero quise como que como así como con bombita dale pícale para que te vayas porque aquí está sientes cómo está todavía y no baja y no baja y dices es que estás así por diseño no tienes lo de no no tienes ya de no esa es la parte donde se hace toda la nutrición tu tu sistema digestivo hoy está hecho para fallar o sea es no sirve no sirve al 100 entonces los nutrientes no los absorbes por eso las vitaminas para eso tienes que estar vitaminado de hecho algo que es real eso cosas que te lo dicen pero como que no lo entiendes siempre tienes problemas en la piel o sea siempre estás mediadamente deshidratado porque no absorbes colágeno el cabello se va a caer eso va a pasar por eso estoy así muy muy fuerte este en vitaminas y proteína toda tu vida si la mayor parte de tu vida hasta que tu cuerpo supuestamente empieza a absorber pero en tu caso creo que es la manga perdón este yo tengo estómago el estómago y el si puede absorber de una manera en el caso del bypass no el bypass te obliga a cierto tiempo hasta que tu cuerpo empieza a absorber ciertas cosas que no y en la parte que te brincan de los intestinos son ciertos nutrientes que ya no vuelves a absorber entonces por eso es que siempre tienes que estar ok son cosas son cosas muy fuertes que posiblemente si se las dicen como dice Armando pero no las entiendes hasta que ya estás del otro lado hasta que comes comienzas a hacer ¿por qué? pues te lo dije ah era eso no y hay dos complicaciones la primera el hecho no puedes vomitar y no puedes no tomas nada con gas ustedes creo que se ven que se la pasan bien y van a las cosas sí el tema de gas está difícil entonces cuando cuando no tienes gas no puedes tomar cerveza no puedes tomarte una cuba no puedes tomarte un charro negro no puedes tomarte una paloma no puedes todo lleva square champán bypass yo llevo 5 años que tomo vino no me gusta pero ya me lo aprendí que ya me tomé todo y o si no hay vino que muchas veces no hay vino tomas destilado y eso es derecho el tequila el no pero puedes tomar whisky con agua natural sí pero si te gusta me da un asco terrible y lo peor que puede pasarte y a mí me ha pasado tres veces te pedes ¿quieres vomitar? te des gente no lo hagan si tomas demás no lo puedes vomitar entonces las peras son irreales o sea todo lo que tu cuerpo te dice lo tuviste que haber sacado te voy a hacer vomitar porque te da el reflejo pero simplemente no sale nada lo tienes que pasar entonces ahí te encargo que si te echaste 6 tequilas los tienes que pasar y los vas a pasar y te va a durar un chorro de tiempo y te duermes y respiéramos y sigues pedo y te vuelves a dormir entonces o sea ya después de los 30 40 años las pedas te duran 3 días imagínate algo así está cabrón en mi caso yo me he emborrachado con medio vaso y se te baja también rápido también justo me pasó antes del niño fuimos a cenar un friday y había perma de margarita se me tocó llegué aquí y le dije a mi mujer me siento muy mareado ¿qué? y le digo de verdad estoy no me puedo parar porque ya estoy mareado justo llegó la comida yo pedí algo de pollo me comí de chocolate el pollo y dijo ya me siento bien ya se me bajó el pollo no de verdad si pasa es muy extraño pero si pasa todos van en la segunda y tú ya estás crudo entonces también está ganta cabrón y otra que me pasó que es bien importante decírselas hace un año una oclusión intestinal o sea me empiezo a sentir mal 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 por uno o dos días y de repente a tal grado que digo es que voy al hospital y contrario a todo lo que les he dicho y vomito wow le hablo a este cuate y me dice ¿cómo te volviste? ¿cómo te volviste? voy a tomarte una radiografía me tomo la radiografía se la mando por el celular me dice vete al hospital porque ya ya tienes una oclusión intestinal entonces toda la comida la tenía yo o sea si se vale aquí pues estaba aquí eso sí lo pude vomitar ¿no? sí porque estaba subiendo estaba aquí estaba tapado estaba tapado ¿no? entonces eso sí sí salió y y el cuate me dice no pues tienes una oclusión y a la hora que que te hacen te meten a la al MRI no sé cómo a la radiografía esta la tomografía entonces que tienen que meter así como Superman y todavía te están tomando y la tomógrafa la chava que lo estaba haciendo tú ya lo empiezas a ver y todo eso y me dice ah sí sí pues ahí está usted está operado así con razón con razón ¿qué? o sea ¿con razón qué? o sea ¿cómo es que tú ella lo ve muy normal? ¿por qué es normal? porque pierdes toda la grasa o mucha grasa y tus tus intestinos quedan van boleando y en una de esas haces un esfuerzo mal o tienes la mala suerte y ya con esto valió valió ya se te hace una oclusión y ya no puedes hacer nada entonces ella ella me estaba explicando me dijo esto que tú tienes es común y otra vez vas al esa sí me dio porque ya ya fueron cuatro años fue la última en la que ya sí sentí miedo de una operación y hay algo serio ¿no? porque sí ya va muchas veces todo pero es una operación y es una es obvio el doctor lo negó no es que lo hubiera negado pero me dijo hay mil razones por las que te ponen una oclusión sí pero la del tomógrafo saben se la vive haciendo esto y pues ella ya sabe que los operados vienen los que eran gordos blancos ahora ¿qué fue tan una reacción tan normal? les da eso sí ella y me lo explicó así tan fácil sí son cosas que pues nadie te dice nadie te dice pero yo ya volví a dar a la o sea en una emergencia a otra a otra operación cirugía mayor en el caso de la manga no es también el porcentaje de personas que tienen que operarse de la vesícula es altísimo eso sí me lo dijeron probablemente cinco de cada diez ¿tú tienes vesícula hoy todavía? sí no he tenido problemas pero siempre está la posibilidad de que puedas tener ese problema no sé por qué pero tiene que ver con el tema de la poca capacidad de absorción eso es algo no normal pero sí de esperarse puede pasar pues sí sí son bastantes bastantes cosas que pues que están ahí medias ocultitas ¿no? y que entrada a la dieta de bueno de esto o sea esto es una esto es mi comida yo no lo puedo ni ver sí vas a decir ay ya pasé por eso güey estás como Robocop no nada más le daban papilla de pendejadas así no no o sea ese tres esos primeros diez días estuve en agua Gatorade y una proteína que era líquida de verdad que prefería tomar agua de verdad porque no no me daba asco todo todo me tocó verlo al segundo día como un gatito recién ha sido tirado y yo toma ah quiero tómatela le dije no no quiero y me hacía pato me hacía pato y no me la tomaba obviamente cuando fui a pesar me he oído a peso ciento bueno pesaba ciento tres hace cuatro días cinco días es correcto entonces llegué a ciento tres cuatrocientos y me dije el doctor oye bajaste casi quince kilos y seis kilos de lo de cuando entré a como estoy tu cuerpo se está absorbiendo no es que bajaste de peso estás desnutrido estás todo deshidratado estaba yo inundado estaba yo pendejo no estaba gordo le dije entonces de ahí salió el porqué pero pues la dieta primera semana fue eso brincando esos diez días dije ya ya por favor ya brinca esos diez días empecé la siguiente que está un poquito más jamaica puedo tomar jamaica o esos putas te llena el alma limonada o días el primer tomé tres días prácticamente mes es todo lo que puedes comer y al principio está chido cuando pasas de agua a caldo de pollo sabe algo sabe algo ese día después de eso lo tomé en la noche que estaban riquísimos estaban bien guisados pero a mí me gusta la pierna y el muslo y de por si no me gustan los caldos entonces entonces decía yo con ese puta este caldo dije no le falta lo que a mí me gusta y si no me gusta de por si los caldos y lo comía nada más porque tenía la pierna o el muslo sabes que lo único que vas a probar que está medio rico es el caldo y dije bye se fue y me creé sin comer gracias estaba ya acostado estuve acostado los diez días básicamente me llevé mi Xbox amigo entonces cada vez estuve diez días jugando 15 horas pues de 12 horas a 10 a 12 horas wow o sea entre el celular y contestando pero pues así yo como comenté yo creo que no es magia tampoco no es magia tiene muchas consecuencias mucha sacrificio pero es una opción no es la solución es una opción si es una opción y justamente hay personas que están pensando en eso tres personas que tienen diferentes cosas diferentes procedimientos y dado azúcar y que era y por qué te esperaste yo porque obesidad mórbida ya no podía ni mover son tres causas diferentes y todos han experimentado también cosas diferentes este si es una opción pero si tiene sus consecuencias tienen que pensarlo muy bien porque si va a estar padre que va a bajar de peso pero como dice Emilio no vas a comer bien en un tu vida es distinta yo creo que para el resto de tu vida para el resto de tu vida yo para el resto de mi vida sé que jamás no voy a comer pero también tenemos un gran beneficio tal vez en la comida éramos gordos y porque estábamos gordos porque nos gustaba mucho comer y disfrutábamos ahorita yo te puedo decir tengo muchas ganas de más hacer más cosas a futuro porque sé que en mi vida va a poder darme un poco más porque el tipo de alimentación que estoy teniendo que mi hígado de estar así así de grande tal vez estará por acá entonces me permite hacer cosas a futuro disfrutar de mi familia disfrutar viajes lo que sea porque sé que voy a tener más años de vida que como estaba antes sí lo vas a poder yo por ejemplo no cabía en los juegos de las ferias de Disney o de Seawall me tocaba estar ahí abajo viendo cuando cuando iba y ahora ya el año pasado fui como niño subía todo ya cabes esas son las cosas que ganan como todo hay pros ya hay contras cada persona va a evaluar es justamente esas pros y contras y que tomen su decisión al final de cuentas es un procedimiento al cual ya me pude subir a una si pues no podía que bueno y son cosas que quieres o no dices parece que no y es donde dices un gordo no es feliz porque no puede ser las mismas cosas que un blanco sí hasta viajar cuando viajas a veces luego pinches asientitos no das es incómodo tanto para ti como para el de al lado me tocó un gordo es un tema real sí sí te sientes incómodo como gordo no como el de al lado sí exactamente como ven alguna cosa más adicional que que creen que valga la pena o que deba salir en mi caso cuando me puse a investigar yo no encontré ningún testimonio había cosas de las empresas que te ofrecen el servicio pero no había como tal entonces yo creo que es buena sí sí lo sabemos como es yo lo quise hacer mucho tiempo y gracias por la oportunidad la verdad las cosas que yo no sé nada de relaciones ni eso y aquí a todo el público amigos si tienen dudas preguntas déjenos déjenos todo en comentarios no vamos a contestar si se los hacemos llegar a estos caballeros que como dice Armando no lo va a contestar pero bueno haremos el intento así es les decimos muchas gracias recuerden algo muy importante este programa está hecho para el fin de como el papante al principio ayudar a otros gorditos a incentivarlos a cambiarles la vida a través a Rafa en su sábana por allá en su camisa este que es para ayudarlos primero un psicólogo porque hay que cambiar primero la mente antes de cambiar el cuerpo dos este ayudarlos con el gimnasio porque son patrocinios que va a salir directamente el programa para hacer ese cambio este nutriólogo el deporte ayudarlos a que lleguen y que sí hagan las cosas y más importante en caso de que ya requerida una operación como en el caso de cualquiera de los otros tres que ya estábamos en una situación que ya no había solución o que por un tema médico urge esa es la idea de este programa ayudarlos y es un patrocinio que va a salir por parte de nosotros para poder operarlos dependiendo del tipo de obesidad que tengan y si es importante que se registren y que nos manden un material de quiénes son y es a nivel nacional empezamos ahorita aquí en Cancún pero podemos ayudarlos en cualquier lado siempre y cuando cumplan con todos los objetivos que nos va a pedir el médico para poder operar la idea es ayudar a los gorditos como dijiste la otra vez el gordito ayuda al gordito porque los flacos no nos ayudan un gordo y otro gordo yo un gordo y otro gordo pues amigos muchas gracias síganos en redes sociales síganos en todos lados y estamos saludos gracias gracias ¡Gracias!